Bueno, no buenos días, cochufletillas Ha sido un desastre Nos hemos decidido a grabar ahora Porque las típicas madres que os intentáis vestir, arreglar estar preparadas a las 8 de la mañana pero no salís hasta la 1 de la tarde Pues básicamente nos ha pasado eso No, peor, porque veréis lo que... Merry Christmas Ho, ho, ho Veréis lo que me ha pasado Yo me quería poner esto que llevo, esta camisa y he enchufado la plancha Normalmente cuando plancho es una prenda la enchufo en la habitación siempre y estoy en la plancha Tenía la habitación cerrada, estaba solo la habitación pero he querido hacer una cosa he ido a por el cable del cargador y me he dejado la puerta abierta Entonces en ese transcurso de 15 segundos ha entrado mía y ha tocado Se ha quemado la pobrecita mía Que en realidad ha sido total Mía, ¿qué tal estás? Pero si no lloras, sí Pero mira, ahora está más animada ya Pero... La he pasado súper mal Lo he pasado yo súper mal también, Tamara, evidentemente pero me he sentido el peor padre del mundo mundial con mucha diferencia y bueno, ahora está animada y hemos ido a la farmacia le hemos comprado una cremita le hemos comprado apósitos y la duele... Mira, le quiero poner esto Sí La quemadura no ha sido como para ir a la mitad No, 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 es solo una rojez O sea, solo tiene rojo esto de aquí A lo mejor como mucho le sale una ampolla Y ya está Y ni eso, a ver si la puedes... Mía, ¿puedes enseñar la manita sin yo tocarte? A ver la manita A ver la pupa A ver No quiere No quiere, bueno Pues no sé, es que no quiere ni tocar porque está tranquila Luego sí que se duerme Es solo que tiene rojo esto de aquí al hacer así y... Lo que pasa es que te pasa a ti que eres adulto A ver, los niños son curiosos Yo me dejo la puerta abierta es un despiste pero es que ya te sientes muy mal, eh Ya es que vas diciendo, madre mía pero qué idiota soy por no decir otra cosa Pero en realidad le puede pasar cualquier cosa Es que, yo qué sé, o sea Los niños al fin y al cabo pues yo qué sé un día pueden tocar el enchufe Sí, son curiosos O otro día pueden coger un cuchillo que te hayas olvidado Claro, pero al ser la mano se duerme y se te duerme con la mano así y cuando se toca Ah, ya El problema es lo que estaba diciendo, ¿no? Que te pasa a ti que eres adulto y ya está y te lo dejas y sabes que... Sí, el momento de duele, te jode te fastidias, perdona y ya está Pero ella intenta coger las cosas le duele en ese momento y se pone a llorar y claro, le crea ahí una frustración a la pobre que no lo entiende Así que nada, vamos a seguir con el plan que teníamos hecho que era venir a Parque Sur ir al cine, comer Tengo que hacer algo de trabajo aquí Tiene algo de trabajo además Por eso venimos básicamente pero si no, a lo mejor con la... Con lo que se ha pasado no vendríamos Pero bueno, como también ella está activa y está guay Perfecto Así que vamos a ver una película, ¿verdad Martín? Qué bueno Nosotros siempre que venimos al beach nos cogemos el San West Kentucky Siempre Según Jonathan, el mejor sándwich del mundo mundial Para mí Para mí hoy no Ah, porque está quejándose porque le ha venido un poco al chichado No, porque es que es pan Mirad, mirad Mirad No es por datos envidia con chupetilla pero mirad lo que nos hemos cogido de postre para compartir obviamente Voy a ver, voy a ver Voy a dar mi valoración Es chocolate blanco con trocitos de oreo Tortita y plátano A ti no te gusta el plátano Bestial, ¿no? Mamá, a ti no te gusta el plátano Te voy a decirte que lo mejor es el plátano, eh Que mía se está tomando un yogur natural Con trocitos de oreo Fresa y plátano, ¿no? Sí Esto es mía Esto es mía Está bueno, hija Martín se coge un Danone Y Martín se ha cogido un Danone No, no Mirad el árbol, chicas Mirad el árbol, chicas Venga, ¿qué vamos a ver? ¿Esa? ¿Cómo se llama esa? Rompeja Rompeja Hola, hola No, bueno, pues ya Asistimos a la puerta de mía Asistimos a la puerta de mía Hay muchísima gente, no hemos podido grabar apenas Y... Tampoco es que hayamos hecho mucha cosa Aparte de comer Y ir al Primark No hemos hecho prácticamente nada más Y nada, ya vamos a ir a ver la peli Como os hemos comentado antes Vamos a ver Rompe Ralph Que es una película que nos gusta a todos De la familia A los papás también Nos gusta mucho Además que a las pequeñas, yo creo Sí Yo creo que es una película que vimos antes de ser padres ¿Habría que verlo? ¿La vimos en el cine? Yo creo que sí No, no te perdono Que cualquiera de estos cuatro te puedes sentar O sea, que ha de despertar, ¿eh? Está súper contenta Oye Te acabas de despertar ¿Estás contenta? ¿Sí? Sí Mi chaqueta... ¿Te quieres dar la mochilita? Ahí está mi móvil ¿Lo quieres? Sí, por si acaso A Marti le ha encantado la peli ¡Martiii! ¿Mía te ha gustado? Mía puede sentarse y mamá que la llevaré a cajera La botella de agua, no se nos ha olvidado ¿Te ha gustado la peli, princesa? A que sí, un montón A que sí, un montón Ahora yo, dice ¿Tú a mí? Ya, ya Estoy precioso Sí, y ahora falta una cosita más La... Esto Esto ¿Yo? No, echa papá Sí, yo lo he hecho Venga, enfermo un poquito, ¿vale? Bueno, mía solo una mano, ¿no? Porque la otra... Yo Mickey Mouse Mickey Mouse A desinfectarse las manos Acabamos de poner el apósito Ah, ¿qué te ha pasado ahí? La verdad es que estaba súper bien ahora, ¿eh? Y no le estaba ni molestando ni nada La crema esa es una maravilla Pero... para que mejore todavía más Ahora te la quito, ahora te la quito ¿Y este gato? ¡Sí! ¡Mamá! Lo acojo yo Bueno, cochufletillas Como veis ya estamos en casa La verdad es que lo de hoy se puede llamar Como un... Churro blog Un blog un poco desastre Para que nos vamos a engañar Realmente, como os comentábamos antes Habíamos ido a Parque Sur Por temas laborales Por temas de trabajo mío Que teníamos que ir... Obligatoriamente Pero como le habíamos prometido a las niñas Que íbamos a ir a ver la película de Robert Ralph Pues hemos aprovechado Ya que íbamos pues ir al cine Y... Y nada... Realmente... Yo quiero... Yo quiero ayudarte ¿Sí? Pero vamos que realmente lo que os digo Que no hemos hecho... Cuidado la primera mami Oye, no sé dónde está el otro cargador Necesito cargarme mami Perdona... 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 Mira lo que he hecho papá Mal... La comida y... Mi comida... Y bueno... Pues eso... Que realmente no hemos hecho gran cosa esta tarde Sí... No... 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 Porque es una película muy amena también para los adultos ¿Verdad? Sí... Y bueno... Pues eso... Unos vaqueros... De lo más básico ¿Qué más hemos cogido Martina? Yo le enseño este... Que es una película... Este... Mira... Es que se siente una luz Mira... Mira... Es que este jersey le ha flipado a Martina ¿Verdad? Mira que te traiga el tenedor Pero mira... Pónselo en la mesa cariño Bueno... Pues este jersey que la ha visto Martina y le ha flipado así súper navideño Y es muy gracioso porque aparte de venirte pues los pompones... Los regalitos y tal... Te viene como una especie de botón que le pulsas... Y no sé si lo oís... Pero suena a la típica postal navideña de toda la vida con lucecita No miras... No miras... Si yo no soy más... Hey... No miras... No miras... Si yo no soy más... Hey... Y lo que no sé es si luego al lavarlo esto se estropeará o qué... A lo mejor no eh... A lo mejor te viene un plastiquito o lo que sea... Pero muy mono... Y... 14 euros... Bueno... Para mía... De este mismo no había tallas... O sea... Este para mía... Mmm... De este tipo de jerseys así navideños que hay en Primark no había tallas... Y el único así que hemos encontrado es este que es la talla 2-3 años... Espera que traigo... El único que hemos encontrado es este que es la talla 2-3 años... Y le viene un poquito grande... Pero bueno... Se lo... Remangaré un poquito... Y... Está muy bien... Por 6 euritos... Está muy mono... Muy navideño... Así con la lentejuela... Ahora he cogido estos pijamas navideños... Uno a cada una... En el Primark también por 8 euros... Este es el de Martina creo... Sí... Este es el de Martina de 4-5 años... ¿Veis? Es como una especie de renito así súper calentito... De pelito... Muy bonito... Y el pantalón... Que a mí los pantalones me gustan así... Del pie les venga cerraditos para que... Luego no les arrastre ni nada... Y no haya que cortárselos ni cosas así... Y luego pues a mía igual... ¿Veis? Está un poco grande... ¿Vale? Sí... Le va a venir un poquito grande... Es la talla de los 3 años... Pero lo mismo... Como te viene el puño este... En el pie... Pues... No lo arrastrará... Y aquí pues se lo remangaré un poquito... Y luego en el lectis... Me he cogido estos leggings... Que los voy a descambiar... Mañana... Bueno... Mañana los voy a ir a descambiar... Y una también... Que tiene que ir a Parquesura por unas cosas... Eh... Porque... No me he fijado... Pero venían estas premalleras... En... En la zona del pie... Y no me gustan nada... Mmm... A mí estas cosas no me gustan... Me gustan... Básicos negros y ya está... Entonces pues... Los voy a descambiar... Y también en el lectis... Me he cogido dos jerseys... Que son... Eh... Absolutamente iguales... Y es que quería jerseys... Porque... Como... Vais notando... Me va creciendo considerablemente la tripilla... Y los jerseys que estaba teniendo hasta ahora... Pues me iban muy bien... Pero... Eh... Resulta que ya se me empiezan como... A empezar a subir de aquí... Y se me ve... Eh... Lo que viene siendo... La faja esta que te viene... Los... Eh... Los pantalones premamán... No me gusta que se vea eso... Entonces estos jerseys... Eran largos... Muy anchitos... Y muy monos... Por 14 euros... Estaban... Y son así... Pues en... Rayas... Blancas... Y negras... Y luego... Aquí... En las mangas... Cambia... A color granate... No sé... Y me ha gustado... Y me lo... Y como este me quedaba bien... Y me ha gustado... Pues me lo he cogido... Exactamente igual... No me he complicado mucho... La cabeza... Tampoco... Había tanta gente... Hoy en el Parque Sur... Que era agobiante... De verdad... Era súper agobiante... Y... No me apetecía... Ni tan siquiera... Estar buscando ropa... Ni... Probarme cosas... Es que estaba súper agobiada... Y he visto ese... Que me quedaba bien... Que me gustaba... Y me he cogido igual... En... Marrón... Y... Mostaza... Pero... Ya veo... Y bueno... Con este... Con el que llevo hoy rojo... Con otro negro que tengo... Y tal... Por lo menos... Me apaño el invierno... Luego ya... Aunque luego estos... Los puedes llevar... Después de dar a luz... Oversize y tal... Pero... Bueno... Que por lo menos me hagan el apaño ahora... Las niñas ya están cenando... Vamos a cenar huevos con patatas... Que hacía muchísimo tiempo que no cenábamos huevos con patatas... Y jamás... Pues yo estoy... Yo estoy cenando huevos... Y era algo así que se hacía... Rapidito y tal... Y... Y es que... Los domingos al final a estas horas... Como que... No te apetece ponerte a cocinar... Ni a liarte... Ni nada de nada... Y no sé qué más contaros... Cuchofletillas... Como últimamente grabo todos los días... Pues... No sé... No sé qué más contaros... A ver si ahora Jonathan tiene algo que contaros... A ver... No todos los días van a ser blogs súper interesantes e intensos... Pero yo me intento esforzar con chocofletillas... Y espero que lo valoreis... Y que os estéis dando cuenta... Y... Y de verdad que intento que tengáis blogs todos los días... Aunque... Hayan blogs pues más entretenidos... Otros menos... Y... Y al final pues a lo mejor hay blogs más largos... A lo mejor otros de 5 minutos... Otros de 10... Otros de 20... Pero más o menos pues... Que tengáis... Todos los días un blog... Bueno al final... Con todas las cositas que hemos tenido que hacer hoy... Y todo eso... Se nos ha olvidado... Nuestro calendario de Adviento... Hoy abrimos el día... ¿Qué sé? ¿Nueve? Ese... Este mía... Este... Ese... Abre ese... ¿Abre? No... Este... No... Este... ¡Ay no me gusta! ¿No te gusta? Bueno trae... Papá se lo comentará un favor... A ver... Pues lo mismo hija... Y ahora nos comienza el chocolatito... Ahora te lo abro... Nos lavamos los dientecitos... Y ya estaba Martín aquí viendo... Viendo los dibujillos... Que se va a dormir ya... Los mostocitos... Los mini mostocitos... Os vengo a recomendar una cosa... Si tenéis niños... O incluso para vosotras... Tener a mano esta cremita... Ah sí... Es la que hemos comprado por las que más duras... Mira... A lo mejor Mía ahora que lo llevo muy bien... A ver... Mía me lo dejas ver... Ay pobre... Que lo está intentando abrir y no puede... Mía no... De verdad... Yo la voy a llevar... En el... ¿Cómo se llama? En el neceser este que... En el bociquín de... Sí yo llevo aquí... Pues lo típico ¿no? El almidón este... Para los cocos... Chichones... Tiritas... Para lavarle las manos... Sí... Crema del culete... Llevo pastillas... Que llevo de todo un poco ¿no? Y lo voy a meter aquí porque... Incluso vale... Ponía que madre... Mira... Para cortes... Rasguños... Quemaduras y ampollas... Sí yo creo que esto lo que hace es que... Es cicatrizante... Es mujer cicatrizante... Crea una película típica... Mira pone... Acelera el proceso de cicatrización de las heridas agudas... Y crónicas... Pues... Pero que está bien tenerlo ¿sabes? Por favor Guchofleti... Le podéis poner en los comentarios a mi marido... Que me cambie las cortinas... No... Que me las quiere cambiar... No... Eh... Cambio las cortinas... Y para que las compre... Cambio las cortinas... A cambio de... 2000 likes... Bueno dejamos aquí el calendario... Y ayer visteis que compramos... Un cuadrito pero no visteis que foto pusimos... Y pusimos esta... Aquí en la mesecita... Oye y esta... Así que con esta imagen... Tan súper bonita... Sí nos vamos a despedir ya... Nos despedimos... Bueno... Pues nos... Vamos... Nos despedimos... Ya sabéis que... Estáis obligados a suscribiros... A darle like... Y a comentar cosas siempre... Súper buenas... Y nada que... Que hoy ya os hayo un poco de un churro blog... Pero bueno... Espero que os haya gustado... Que va... Que va... ¿Qué quieres? Os mandamos un besazo gigante... Y nos vemos en el próximo vídeo... ¡Chao! 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 ENSISTANTE Cap... 1 2 4 1 2 2 2 3